Angelina Jolie lleva mucho tiempo en las pantallas llenándolas con su belleza y sus papeles dignos de un Oscar. Aunque es una actriz destacada en Hollywood, también es conocida por sus esfuerzos humanitarios. Teniendo esto en cuenta y el hecho de que 3 de sus 6 hijos fueron adoptados internacionalmente, Los Angeles no es el único lugar en donde vive. Y en este video veremos los lugares a los que Angelina llama hogar, como su lugar de vacaciones en Camboya y más. De algunos, hasta encontramos los listados. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y como ya vieron este es el house tour de Angelina Jolie. Desde que hice el house tour de Brad Pitt, que por cierto si no han visto por aquí les voy a dejar un link, muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo el house tour de Angelina. Y después de todo el drama que últimamente está envolviendo a los que alguna vez fueron la pareja más famosa de Hollywood, se me hizo buena idea traerles este video. Además, por supuesto que les contaré los últimos chismes en torno a su divorcio, a la nueva novia de Brad, quien aparentemente está casada y más. Espero que el video les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Angelina Jolie es una actriz, cineasta y filántropa. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluidos un premio de la academia y tres globos de oro. Además de ser actriz, se destaca por sus esfuerzos humanitarios e incluso recibió premios por esta faceta de su trabajo. Angelina es una apasionada de muchas causas, desde la conservación hasta la educación y los derechos de las mujeres y es mayormente conocida por su defensa en favor de los refugiados. Como mencioné, tres de los seis hijos de Angelina fueron adoptados internacionalmente y por supuesto, ella también pasa mucho de su tiempo viajando, aunque ahora tal vez lo haga un poco menos debido a la pandemia. Aunque recientemente se dijo que estaba llevándose a su familia a África, se ha demostrado que ese es un rumor. Además, no creo que al Sr. Pete eso le hubiera gustado demasiado. Citada como la actriz mejor pagada de Hollywood en múltiples ocasiones, Angelina tiene un patrimonio neto estimado de unos 160 millones de dólares al momento de esta grabación, lo que le permite tener las casas más hermosas. Así es que empecemos hablando de un lugar icónico en el que vivió cuando todavía estaba con Brad, Chateau Mirabal. Vale la pena ver cómo era este lugar porque recuerdo cuando la pareja vivía aquí y es fenomenal por decir lo menos. Teniendo en cuenta que Angelina y Brad fueron la pareja más famosa del mundo en un momento de la vida, tuvieron que ir más allá al comprar bienes raíces, especialmente para albergar a su gran familia. El Chateau Mirabal parecía estar a la altura de sus estándares y es que esencialmente es un castillo con todo y su viñedo ubicado en el sur de Francia. Ya sé, qué lujo. La espectacular propiedad se encuentra en el pueblo de Correns, Francia y Angelina y Brad exploraron el terreno en helicóptero en 2008 y lo arrendaron durante tres años antes de comprarlo. Para 2011 la pareja supuestamente gastó 67 millones de dólares para comprar el Chateau. La propiedad cuenta con 35 habitaciones en una finca situada en una antigua calzada romana. La finca del siglo XVII parece sacada de un cuento de hadas, con olivares, fuentes, un lago privado, una pista para helicópteros y un foso. Bueno, claramente lo más nuevo de este castillo debe ser la pista para helicópteros, así es que es como un lugar de cuento de hadas moderno. El castillo francés de Angelina se encontraba en aparentemente 1200 acres de tierra y albergaba un viñedo galardonado donde se producía su propio vino, Chateau Mirabal Rosé. Además, Angelina y Brad se casaron en la capilla de la propiedad en 2014. Quizás esa sea una de las razones por las que querían, pero no querían, deshacerse de este lugar. A pesar de la belleza de Chateau Mirabal, puede haber sido demasiado bueno para ser verdad. Se convirtió en un importante punto de conflicto para Angelina y Brad una vez que se separaron, yendo y viniendo en la corte para decidir qué hacer con esta propiedad. Angelina quería quedarse con la propiedad porque supuestamente fue idea suya comprarla, pero Brad no veía las cosas de esa manera y sentía que ya había sido más que generoso con sus otros elementos financieros de la separación. Y no va a dejar ir esta propiedad tan fácilmente. A fines de 2019 este lugar seguía en la cartera de bienes raíces de la pareja y recientemente se desató un chisme nuevo en torno a este lugar porque a Brad se le hizo buena idea ir con su nueva novia. Una modelo alemana llamada Nicole Poturalski de 27 años de edad que en lo personal siento que es físicamente una mezcla entre Angelina Jolie e Irina Sheik. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pero a pesar de ser muy joven, Nicole es mamá de un niño de 7 años llamado Emil. El papa del niño es su esposo Roland Marry, un empresario gastronómico alemán de 68 años con quien está casada desde hace 8 años pero con quien aparentemente tiene un matrimonio abierto. O sea que el esposo sabe que Nicole y Brad están saliendo y está de acuerdo con eso. También se ha dicho que la pareja se conoció el año pasado en el restaurante de Roland y que ahí fue donde todo empezó. Y tiempo después hasta fueron vistos juntos en un concierto de Kanye West. Hace poco se les vio besándose públicamente en el aeropuerto de Le Bourget en Francia antes de dirigirse al sur de Francia hacia Chateau Miraval. Pero más allá de tratarse de un viaje romántico, la razón por la que Brad fue a Francia fue el lanzamiento de Fleur de Miraval, un champagne rosado edición limitada que llegará a todas las licorerías de Estados Unidos a partir del 15 de octubre. Por lo que sabemos la bodega de Chateau Miraval sigue siendo propiedad de Brad, Angelina y su socio Mark Perrin. Obviamente todo el mundo enloqueció porque Brad llevó a Nicole al lugar en donde Jolie le dio el sí al actor en una ceremonia muy íntima rodeados de sus hijos en 2014, dos años antes de separarse. Además su batalla legal ha sido bastante larga y cansada y aparentemente en octubre de este año se verán de nuevo en corte. Así es que supongo que tendremos que esperar para saber quién se va a quedar con este castillo. Pero por lo pronto sigue siendo de los dos, aunque Brad la esté pasando ahí con su nueva novia. Cuando llegó el momento de que Angelina comenzara de nuevo y se mudara a una nueva casa después del divorcio, por supuesto que encontró una propiedad de lujo para ella y la familia que simplemente tiene el encanto del viejo Hollywood. Si alguna vez han escuchado el dicho Señor Demille, estoy lista para mi close-up, es posible que sepan que Cecil Demille es uno de los cineastas más emblemáticos de los primeros días de Hollywood y la mansión de Angelina, bueno, solía pertenecerle a él. Es lógico que Angelina, una de las actrices más ricas y mejor pagadas de la actualidad, aproveche la oportunidad de comprar la propiedad de Cecil Demille de Los Feliz, independientemente del precio récord de 24.5 millones de dólares. Escuchamos que la casa histórica es la residencia principal de Angelina y en el vecindario de Los Feliz está rodeada de vecinos como Natalie Portman, Kristen Bell y más. La mansión de Angelina se construyó en 1913 y la mayor parte de la finca se sometió recientemente a una restauración completa, la cual tardó 6 años en completarse. En total hay aproximadamente 1021 metros cuadrados de espacio habitable divididos entre más de una estructura, así como 6 recámaras y 10 baños. Realmente es tan masivo como se lo imaginan. La casa se encuentra en 2.1 acres de tierra en la comunidad cerrada y privada de Loughlin Park, que ofrece impresionantes vistas tanto de la ciudad como del océano. La casa principal de Angelina en la propiedad tiene más de 695 metros cuadrados y aparentemente esta fue la parte que se sometió a la remodelación más grande. Aunque el estilo original de la casa se mantuvo intacto, se agregaron todas las comodidades modernas que puedan imaginar. Molduras delicadas, puertas francesas arqueadas y otros toques juegan un papel importante en mantener vivo el ambiente del viejo Hollywood aquí. La arquitectura compleja y los diseños detallados son un tema en toda la casa de Angelina. La residencia principal es una villa inspirada en el renacimiento italiano y al entrar el gran vestíbulo tiene una escalera de caracol, techo de doble altura y pisos de madera obscura. Otras áreas comunes aquí incluyen una sala de estar con chimenea y un comedor formal con paneles de caoba y otra chimenea. En total se pueden encontrar 4 chimeneas en toda la finca. Otras áreas para que Angelina pase el rato con los niños incluyen una biblioteca espaciosa con techos altos y estantes para libros empotrados, una sala familiar y una oficina o estudio contiguo. Su cocina renovada ofrece otra área de comedor informal contra ventanas arqueadas. Arriba encontrarán los dormitorios y varios baños que también han mantenido el estilo art deco original de la propiedad. Podemos ver que la suede principal de Angelina aquí tiene otra de las hermosas chimeneas. Además de la casa principal en la propiedad hay una casa de piscina separada con un gimnasio de última generación, así como una casa de té y una casa de huéspedes independiente. Si están interesados en la historia, en su momento de Mil fue agregando gradualmente más cosas a la propiedad principal. La segunda casa más pequeña que agregó a la propiedad incluso estuvo una vez ocupada por Charlie Chaplin. Los terrenos de la mansión familiar de Angelina ofrecen jardines de rosas, césped bien cuidado y árboles maduros con vistas a la casa de té. También hay una piscina con fuentes arqueadas clásicas a cada lado y en otra parte hay un garage independiente. Aparte de la hermosa finca de Angelina en Los Feliz, la actriz también posee una casa en la jungla rural de Camboya, algo que también ha causado bastante controversia. Aparentemente la actriz le compró el terreno a un criminal de guerra en 2002, pero ella no ha comentado nada al respecto. Y aunque no hemos visto mucho de este escondite secreto de Angelina, se dice que es un terreno de 18.5 acres que le vendió un comandante que en 2015 fue acusado de asesinato en masa. Se dice que el comandante es responsable de la muerte de 600 mil personas hace unos 40 años y los informes dicen que recibió 35 mil dólares por parte de Angelina para quedarse con la enorme parcela de tierra. Angelina y sus hijos a menudo pasan vacaciones en este oasis en la jungla y funciona como un complejo para su organización benéfica, la fundación MJP. Desde la compra inicial del terreno, la actriz ha agregado cosas a la propiedad construyendo una casa de escape y una base forestal para su caridad. Los aldeanos han afirmado que está planeando un complejo ecológico en el sitio que alguna vez fue muy minado. A pesar del obscuro pasado de la tierra, Angelina ha creado una hermosa casa aquí y ha estado trabajando durante casi dos décadas para ayudar a conservar el medio ambiente y apoyar a las comunidades locales. Aunque no hemos visto mucho de la casa y los detalles se mantienen en privado, firma un comercial de perfumes aquí en el verano de 2019. El video detrás de escena muestra algunas de las partes de la propiedad de Angelina, incluida la casa comunal tradicional camboyana y los alrededores tropicales. Así que después de ver las casas de Angelina Jolie, incluida su mansión Chateau Miraval en Francia, su casa actual en Los Feliz y lo que sabemos sobre su propiedad camboyana, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de estas propiedades les gustó más? Yo creo que su propiedad principal en Los Feliz es hermosa, además tiene glamour de Hollywood antiguo, lo que la hace todavía más interesante y puede que sea mi casa favorita. Pero asegúrense de decirme cuál es la de ustedes en la parte de los comentarios. Y bueno, creo que con eso terminamos el house tour de Angelina Jolie. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Les mando muchísimos besos a todos y nos vemos pronto. Bye!